¡Suscríbete al canal! Es que esta vida no te va a perdonar Sientes que es urgente no dar un paso atrás Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar Pues amigo no hay camino, se hace camino al andar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Tienes la energía, tienes ganas de empezar Tienes la salida, tienes la oportunidad Está todo en tus manos, no lo dejes escapar Aquí talla las penas y vamos a caminar Seguir andando Tarareando esa canción Seguir andando Sonriendo al corazón Seguir andando No rumbo, no dirección Seguir andando Viento se vuelve a favor Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Cada paso que doy es un paso que vive Cada paso hacia adelante es un paso que vivo Caminando Voy caminando El tiempo no es una autopista De la punta hasta la tumba Sino un espacio para crecer bajo el sol Caminando Voy caminando Que no es tan difícil Caminando Que no es el final Sigo andando Que queda más cerca Caminando Si más lejos estás Sigo andando Que no es tan difícil Caminando Que no es el final Sigo andando Que queda más cerca Caminando Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás Si más lejos estás Ya verás Que no es tan difícil Ya verás Que no es el final Ya verás Que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Caminando ¿A quién le gusta el Pumparranda? Camino, venido el King of the Moon es el Pumparranda Pumparranda Hola, muy buenas noches Hasta aquí hemos llegado Comentan por ahí Yo ya estoy con los brazos Vivimos en batera Hace cuarenta mil años No sé dónde nacimos Y me importa un canasto ¡Pumparranda! ¡Lalalalalalalala! Vengo el Pum de mi barrio Que despierta tu mente Tengo pura parranda Pa' que vibre mi gente Vente ya pa' la huerta, tú serás mi alegría Con el alma contenta, vente ya, vida mía ¡Pum, pum, pum, parranda! ¡Pum, parranda! ¡Pum, parranda! ¡Pum, pum, 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 pum ¡Dale, Nacho! Recorrimos caminos detrás del horizonte Encontramos amigos, escuela de la noche Yo no olvido el pasado, todo lo que he aprendido Pero vivo el presente y lo quiero contigo Manos arriba, es un atraco, está sonando con globo traco Manos al cielo, toda la banda, que yo te traigo a mi pum, parranda Manos arriba, es un atraco, está sonando con globo traco Manos al cielo, toda la banda, que yo te traigo a mi pum, parranda ¡Pum, pum, 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 pum ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa, janta! ¡Mosco! ¡Opa, janta! ¡Mosco! ¡Opa, janta! Podrán cortar todas las flores Podrán cortar todas las flores Pero no podrán detener la primavera Estoy más que aburrido del asfalto y del rugío Oye, ¿dónde estás metido esa gana de volar? Siempre con lo mismo, todo lo bueno está prohibido Pero, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Voy a vivir en libertad Y escucha lo que digan los terceros de revés Daré la vuelta al mundo, nunca paré de correr Buscando esa sonrisa que te sale cuando ve Que tampoco a ti querés y que no hay nada que perder Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cojones Voy rozando el filo, yo solo así me siento que estoy vivo Me basta con poquito, y pa' que quiero nada de nada Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedirlo Respira muy flojito, ya no hay tiempo ni lugar Hay tanto por delante, tanto muro que vencer Mis páginas en blanco que están esperándote Dibuja tu camino, colorea lo que ves Todo es tan imposible como tú quieras creer Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cajones Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cajones Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cajones Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cajones Y escucha lo que digo, eres del cielo de revés Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr Buscando esa sonrisa que te sale cuando ves Que estás fácil y querés, sé que no hay nada que perder Hay tanto por delante, tanto muro que vencer Mis páginas en blanco que están esperándote Dibuja tu camino, colorea lo que ves Todo es tan imposible como tú quieras creer Podrán cortar todas las flores Que llegará la primavera aunque le toquen los cajones Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdiendo invertibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida Estando sonora, pregúntale al día ¿Qué vamos a hacer hoy? Pa' darle color ¡Tomado! OLO Eh Tipirón, todos los días sale el sol Chipirón, todos los días sale el sol Chipirón, todos los días sale el sol ¡Ey Tipirón! ¡Qué vamos a hacer! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina Que ganas de verte, comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor Hey chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Hey chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Chispirón, todos los días sale el sol Que ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Por verte en mi cama y comerte la vida Hey chispirón, todos los días sale el sol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luna, somia, les gris d'estiu roger com s'atura el temps. Luna, bonica, el món ja no és tan llet, no te'n vagis més. Quida't al meu costat, no te'n vagis més. Lluna, lluna, quida't al meu costat, no te'n vagis més. Lluna, lluna. Es néixer presonera. La nit i el seu etern combat, tots els matins jo deia, queda't al meu costat. Desperda nit i dia, mai més jo vaig poder esbrinar, com ho feia, com distingia, el somni de la realitat. Lluna, somia, les gris d'estiu roger com s'atura el temps. Lluna, lluna, l'única, el món ja no és tan llet, no te'n vagis més. Queda't al meu costat, lluna, l'únic, 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 l'únic. No te en vagis més, lluna, lluna, queda't al meu costat, no te en vagis més, lluna, lluna, la bruna, la bruixa, ha! Lluna, somia, les mites triu roger, com s'atura el temps, lluna, bonica, el món ja no és tan lleig, no te en vagis més, lluna, somia, les mites triu roger, com s'atura el temps, lluna, bonica, el món ja no és tan lleig, no te en vagis més. Fins demà! 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 Cada día una oportunidad de recibir amor y de dar Mira sin miedo a tu alrededor, está por todas partes Regala sonrisas sin vacilar, imagina tu vida ideal Es tuyo el placer y el deber de amarte Esa gente que quiere cantar conmigo Los que vienen de lejos, nuestros vecinos Dale tu amor sin preguntar a quien Dame tu amor sin preguntar por qué Olvidar sin rencor el ayer Respirar y vivir en presente Cuidando tu luz interior que no se quede ausente Suspirando toda la pasión Aprendiendo de cada corazón Empezando una nueva ilusión Cuidado que no te frenes Esa gente que quiere cantar conmigo Los que vienen de lejos, nuestros vecinos Dile tu amor sin preguntar a quien Dile tu amor sin preguntar por qué Give us your love Give us your love Give us your love A home and love shall come party A home and love that we give it to the end Tell you I'm free No nos vires, únete No nos vires, únete Dime, dame tu amor Dime, dame tu amor Give us your love Dime, dame tu amor Give us your love Ay, 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 no Give us your love Give us your love, sin? Miento si yo Te digo que estoy muy cuerdo Miento si yo, te dijera por ti no muero No puedo olvidar, esos momentos los más re buenos Pero sabes bien, tu equipaje se va bien lleno, se va bien lleno Y tú te vas, te vas muy lejos, no mires atrás, no tengas miedo Y tú te vas, te vas muy lejos, no lo pienses más y coge el vuelo Te puedes caer, no te asustes no eres el primero Te puedes caer, luego te levantas del suelo Y si alguna vez, la luna trae viejos recuerdos Canta esta canción, que vivirlo es en el momento, es tu momento Y tú te vas, te vas muy lejos, no mires atrás, no tengas miedo Y tú te vas, te vas muy lejos, no lo pienses más y coge el vuelo Y tú te vas, te vas muy lejos, no mires atrás, no tengas miedo Y tú te vas, te vas muy lejos, no lo pienses más y coge el vuelo Y tú te vas, te vas muy lejos, no mires atrás, no tengas miedo Y tú te vas, te vas muy lejos, no lo pienses más y coge el vuelo No mires atrás, no tengas miedo No lo pienses más y coge el vuelo No mires atrás, no tengas miedo No lo pienses más y coge el vuelo Contención, por favor, pasajeros, con destino Granada Por favor, contacten, mostradores, de último minuto Vengo pa' traerte todo el amor Que en el camino me encontré Te lo daré Un día llegaré Vengo a regalarte los abrazos que en la vida coseché Te los daré No importa donde estés No importa donde estés Y seguiré El camino que empecé No estamos solos nunca más Valió la pena aguantar Y seguiré Y seguiré El camino que empecé No estamos solos nunca más Valió la pena Valió la pena aguantar Vengo pa' traerte todo el cariño que en mi bolsa yo guardé Te lo daré Un día llegaré Vengo pa' traerte Vengo pa' traerte todo el beso que en el viaje me encontré Te lo daré Te lo daré Te lo daré No importa donde estés Te lo daré Te lo daré Te lo daré Te lo daré El camino que buscaba, el camino que soñaba, ahora es realidad El camino compañero, camino siempre nuevo, ahora es mi realidad Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar Y seguiré, el camino que empecé, no estamos solos nunca más, valió la pena aguantar